Mi nombre es Manuel Martínez Rodríguez, he participado con el relato Don Aquilino Lojíbaro, que tiene mucho de autobiográfico, como la mayoría de los que hemos estado comentando ahí fuera. Y bueno, un poco darle la gracia al jurado y sobre todo a la organización, porque nos han permitido a mí sobre todo escapar de una noche de mis dos niños pequeños, y eso ya es de agradecer. Y bueno, yo escribo, como había dicho el compañero antes, un poco por afición. Tampoco tengo una carrera literaria, he conseguido algunos premios pequeños en localidades, pero sin duda alguna este es el de mayor importancia por su importe económico. Participo mucho en revistas locales de Carmona y me dedico a escribir solamente en mi tiempo libre. Soy administrativo y lo que intento es alejarme de los números. Solamente eso. Bueno, pues continuamos en nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con algo también muy importante que ocurrió a lo largo del fin de semana, y es que el pasado viernes, el primer edil de la localidad, Pedro Fernández Montes, acompañado por la Teniente de Alcalde y Concejal de Educación, Cultura y Fiestas de Encarnación Navarro y otros miembros del equipo de gobierno municipal presidieron en la entrega del undécimo premio del certamen literario Ciudad de Torremolinos. Fue en el Hotel Amaragua de nuestra localidad, con la presencia de muchísimas personas, aparte de esos flamantes ganadores. Torremolinos Televisión estuvo allí y tuvo la ocasión de hablar con todos los protagonistas. El alcalde de Torremolinos presidió el pasado viernes el undécimo certamen literario Ciudad de Torremolinos, un concurso literario organizado por el Club de Leones de nuestra localidad con el patrocinio del Ayuntamiento de nuestro municipio. Les ofrecemos ya las imágenes de esta importante gala que tuvo lugar en el Hotel Amaragua de Torremolinos. Fue, por cierto, una gala multitudinaria, presidida por la máxima autoridad municipal, Pedro Fernández Montes, que asistió acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Educación, Cultura y Fiestas Encarnación Navarro y otros miembros del equipo de gobierno municipal. Se trataba de un certamen organizado por el Club de Leones, un concurso en continuo crecimiento al que cada año envían sus obras escritores de prácticamente todo el mundo. ¡Gracias! 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 Mercedes Gómez, presidente del Club de Leones de Torremolinos. Bueno, Mercedes, llegó la noche, ¿no?, ya de la entrega de premios y cuando vamos a conocer a los ganadores. Pues sí, tenemos aquí a los tres ganadores y muchísima gente que está viniendo, aunque tenemos algunos enfermos con gripe, pero tenemos mucho público de momento. Y espero que la noche vaya muy bien, vaya todo con el, digamos, el suspense de quién va a ser el ganador y esto. Y creo que será muy todo, pues, muy emocionante, claro, una noche muy bonita para nosotros. Una idea, un certamen, un concurso cada vez más consolidado, con más participación. Por supuesto. Ya este año han sido, quizás la mitad del año pasado han sido, son, creo que, 464 obras las que han concursado. El año pasado fueron 800 y pico, que ya no se podía con ellos, y este año se ha cortado un poco el plazo y esto. Pero vamos, a los 400, pues, muy bien, el jurado ha estado entretenido. Y creo que han seleccionado muy bien las tres obras que han quedado finalistas. Muy bien, pues, muchas gracias. De nada. Tras la deliberación del jurado, Manuel Terrin Benavides de Albacete fue el ganador del primer premio dotado con 6.000 euros. Buenas noches. Un año más nos reunimos aquí para dar los premios a la undécima edición del concurso literario de Relatos Cortos Ciudad de Torremolinos. Tras exponer cada miembro su criterio personal sobre las tres obras finalistas, se procede a una votación secreta con el siguiente resultado. Diré el ganador y los otros son los finalistas. Primer premio del concurso literario, aquella muchacha extraña que vino del sur, de Manuel Terrin Benavides. Por favor, por favor, el justísimo señor alcalde les hará entrega del premio. Gracias. 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 Muchas satisfacción, pero también mucha pena. Puesto que yo, y lo podría jurar, he leído los tres cuentos y yo no me considero mejor que los otros dos, ni mucho menos, en absoluto. Podría haberse inclinado por mí o por el otro, y posiblemente si en vez de los tres hubiese los otros tres siguientes, en medio de 500, pues también. Bien, el cuento, aunque lo ha juzgado muy bien juzgado este señor que lo ha leído, da a entender también un cambio de una dictadura a una democracia, donde una persona está educada a la antigua, a la disciplina propia de la dictadura y de pronto se encuentra con una especie de libertades que le distorsionan el camino. No sabes ya si quedarse atrás donde está o irse con la nueva ola y al final se destruye. Y al final otra cosa curiosa es que está todo hablando de Córdoba Fernández y al final dice que no, que no se llamaba Córdoba Fernández. Y muchísimas gracias y la oportunidad de estar aquí sobre todo. Hace 58 años que llegué yo aquí a Torremolino, cuando don Cristóbal me dijo que cogiera un taxi, digo yo, ¿cómo es un taxi si estos siguen andando de aquí para allá? Y bueno, no cambió esto ni mucho menos. Y me acuerdo mucho de una especie de abanico que hacían de boquerones a media peseta. 58 años lo llevo en la mente. Muchas gracias, ¿eh? Y bueno, la valoración del certamen, me parece que obtener un premio de un certamen de este prestigio es magnífico. Es decir, lo que estábamos comentando antes, es casi indiferente obtener un primero, un segundo, un tercero y hasta un quinto porque dado el número de personas que se han presentado ya es en sí mismo un premio. Si además se lo reconocen con algún tipo de, es decir, una cuestión un poco material, pues estupendo. En cuanto a mi carrera literaria, bueno, no tengo una carrera literaria en sentido estricto. Yo simplemente escribo, he ganado algunos concursos más y bueno, tengo como todo el mundo la aspiración de publicar. Pero hasta el momento no ha sido posible. En esta edición ha destacado sobre todo la participación extranjera, que ha supuesto entre un 15% y un 20%, predominando sobre todo las obras de origen argentino. Las más de 460 obras presentadas dan muestra del prestigio adquirido por este certamen que en su undécima edición se ha consolidado gracias a la calidad y la diversidad de las obras participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!